Hola amigos, sin esta oportunidad les voy a compartir este libro sobre el manual de bombas Un libro bastante interesante, de aproximadamente 1800 páginas Es un libro en inglés, pero es un libro bastante interesante sobre todo lo que es bombas Este libro consta de aproximadamente 14 capítulos En el capítulo 1 verán lo que es una pequeña introducción, clasificación y selección de bombas En el 2 verán lo que son bombas centrífugas En el capítulo 3 verán lo que es bombas de desplazamiento En el 4 verán lo que son bombas de chorreo, jetpack En el 5 verán lo que son materiales de construcción En el capítulo 6 verán lo que son conductores de bomba, pound driver Lo que son conductores de bomba En el capítulo 7 verán lo que son controles y válvulas de bomba Pound controls and valve Controles y válvulas de bomba En el capítulo 8 verán lo que son sistemas de bombeo Pact systems En el capítulo 9 verán lo que son servicios de bombeo En el capítulo 10 En el capítulo 11 verán lo que es selección Selección y compras de bombas Selección y compras de bombas En el capítulo 12 verán lo que es interacción, operación y multiplimiento de bombas En el capítulo 13 verán lo que es pruebas de la bomba Es un libro en inglés pero estoy seguro que a muchos les hará de mucho dinero tener este manual sobre bombas La contención y los efectos de ustedes es cómo pueden bajar el libro de este video Ustedes en la descripción de mi video van a encontrar una parte que indica Como ustedes ven en pantalla Descargar manual aquí Ustedes van a hacer clic en esta opción En el capítulo 12 verán lo que es seleccionado Le voy a llevar a otra ventana Solo ustedes van a esperar 5 segundos Solamente 5 segundos Luego le van a hacer una opción que es saltar publicidad Entonces ustedes lo van a dar clic en esta opción Y le voy a llevar a otra pantalla Como ustedes ven ya les dio la opción directa para que ustedes puedan descargar el manual En este caso no le voy a utilizar Si ustedes lo van a dar clic en la opción directa para que ustedes tengan el manual en su PC Espero que puedan compartir este video Y felicitaciones y mucho más Gracias Muchas gracias